Hace unos nueve meses que colgué un vídeo defendiendo la inocencia de Mónica Oltra, la que fue vicepresidenta del gobierno valenciano y ex líder de Compromís, porque en todo lo que hay detrás del Partido Popular y Vox siempre huele a corrupción y podedumbre. Mónica Oltra fue acusada de encubrir a su ex marido de abusar por delitos sexuales a una menor tutelada. Ahora el juez de instrucción número 15 de Valencia, por segunda vez, ha archivado la causa contra todos los encausados. Resulta que no han encontrado indicio de delito alguno, que han sido menas sospechas, especulaciones o conjeturas, después de dos años. Y después de analizar decenas de documentos de correos electrónicos, el juez llega a la conclusión de que no se ha acreditado ni siquiera el nivel de indicios que Mónica Oltra tuviera conocimiento. Después de dos años, tiempo suficiente para hacer caer el gobierno del Pacto del Botánic, acoso y derribo y desgaste, y llegar al poder el Partido Popular. Ese era el tiempo necesario para conseguir el poder. El poder y el dinero y la corrupción que ha vuelto a la comunidad valenciana. Pero todo este acoso contra Mónica Oltra ya hacía tiempo que se estaba fraguando. Desde el año 2021, donde estaban implicados el abogado de Francisco Cámser, que fue presidente del gobierno valenciano, de un senador del Partido Popular, hermano del ex vicepresidente de la Audiencia Provincial de Valencia, donde se ha dirimido, donde se ha llevado todo este proceso judicial. ¿Y quiénes han sido los artífices? ¿Quiénes han dado la cara? Pues bueno, José Luis Roberto, un neofascista, líder del Grupo Ultra 2000, y Cristina Seguí, ex fundadora de Vox, que también tiene una asociación llamada Gobiérnate, presidenta. Y Vox, por supuesto, que, por cierto, Cristina Seguí, esta individua, la fiscalía le pide cuatro años de cárcel porque difundió un vídeo de niñas que denunciaban una violación para ridiculizarlas y acusarlas de mentir. Estos son los personajes que hay detrás. Y ahora quiero que escuchemos lo que dijo en su momento Mónica Oltra, el día 21 de junio del 2022, cuando anunció su dimisión. Ganan los malos. El mensaje que estamos trasladando es que en este país a cualquier político que quiera hacer políticas que no vayan a favor de los poderosos, se lo van a cargar. Una dimisión provocada por una de las mayores infamias que se producen en este país. Sí, señor. Una infamia, una persecución política, mediática y judicial. Un daño irreparable. Y no se pueden hacer políticas de izquierdas. No. Y seis años después de gobernar Mónica Oltra, se vuelve a repetir la misma historia. Ahora con este gobierno de Pedro Sánchez quieren hacerlo caer. Y están de nuevo poniendo en práctica toda esa conspiración para hacer caer este gobierno. Los ciudadanos tienen que abrir sus mentes, sus conciencias y darse cuenta de lo que está pasando en este país. Porque lo que ha ocurrido aquí, aquí no ha ganado Mónica Oltra, ni se ha hecho justicia. Aquí ha perdido la democracia. La democracia de nuestro país. Y aquí han ganado los malos, como dice Mónica Oltra, el Partido Popular y Vox, que ya está gobernando en la comunidad valenciana. Eso es lo que realmente ha pasado. Y ahora, ¿quién le va a pedir perdón a Mónica Oltra? ¿Quién va a reparar su honor? Nadie. Ni los principales medios de esta prensa manipuladora le han dedicado una portada, reconociéndolo. Porque para ellos ya han cumplido su objetivo. Mónica Oltra, así es una buena política, decente y honrada, que nada tiene que ver con estas ayusos, aguirres y cifuentes y tantas otras que ruedan por ahí. No. Porque no todas las políticas son iguales. Ni todos los políticos son iguales. Y eso hay que reconocerlo.